Han votado a favor 101 congresistas. ¡No más corruptos! Bien, señores y congresistas, voy a continuar. Bien, votos en contra, seis, abstenciones, diez. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutarlo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. ¿Ha sido aprobada? Señores congresistas, voy a continuar. Voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar. Por favor. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma... No puede fugarse. No puede fugarse. Se cita a las 15 horas, otra, a la representación nacional, a las 15 horas. No puede fugarse. No puede fugarse.